So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos, crios amigos Y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno, vamos a hacer un video que va a ser probando todos los kits De aquí de Skywars Todos los kits de... ¿Cómo se llama? Del elite, del rango elite Que bueno, nosotros no tenemos elite Pero tenemos este... Oh, 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 what the fuck Vale, no tenemos elite Pero sí tenemos este... Lo que viene siendo el... El rango youtuber Que el youtuber es un elite Vamos, este... Es igual o parecido a un elite, ¿no? Entonces vamos a estar probando todos los kits Y bueno, a lo que también viene siendo el título del... Del video Que es este... ¿Por qué no he subido videos últimamente? Y bueno, la razón es de que estos días... Vale, perdón por toser Estos días he salido un poco más tarde De lo común en mi trabajo Entonces... Pues ya llego más cansado Eh... Un poquito fastidiado Se podría decir de todo el día Y pues... Eh... No... No me da como que... Ánimos o ganas de... De todavía llegar Y editar un video Subirlo Porque... Eh... Si lo edito Me tengo que esperar El tiempo necesario Para poder este... ¡Uh! What the fuck ¡Uh! Este tipo... Vale, tuve que hacer un pequeño corte Porque me puse a toser bastante Eh... Ese tipo traía hacks, ¿no? Tengo la garganta Demasiado, demasiado irritada Eh... Pero... Bueno... ¡Uh! Genial Traía una pecherita de... 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 Iron Y bueno, como les digo Es eso Eh... No... He salido un poco más tarde De lo... De lo normal Entonces llego más cansado A mi casa Y ya no... Ya no me da... Este... La... Las ganas Se podría decir O... Si, ya no tengo las ganas Ni la... La energía Es ahora De estar editando Porque si edito Me tengo que esperar El tiempo necesario Para que termine de... De renderizar el video A lo mejor ya lo podría dejar Subiéndose en la noche Pero el problema Es de que no... No... Este... No se renderiza rápido Si me tengo que esperar Dependiendo el... El video Si tarda unos 2-3 minutos Si tarda 5 Si tarda 10 Si tarda 15 minutos Pues obviamente Se tarda más por... Por la renderización ¿No? Entonces ese es el... El tema De que no... No haya subido videos Los últimos... ¡Uy! Los últimos días ¡Uy! ¡No! ¿Es en serio? ¡Uy! Y era el último ¿Eh? Era el último Era el último Eh... ¡Fuf! Casi, casi que le ganamos Casi que le pudimos Haber ganado ¿Eh? Estuvimos... Estuvimos a nada De ganarle al tipo Pero bueno Vamos a... A ver este Si en esta otra Podemos ganar Vamos a ponernos El kit del elite Vamos a tratar De lo que hago La explicación Ir probando los demás kits Que si no estoy mal Eh... Vale Hasta el enderman Son kits para elite O sea Ya nada más sería Este y este Probando los kits De... Del elite Y bueno Como les digo Eh... Vale un saludo Saludos Este... Como les digo Entonces Estos días Ya voy a estar saliendo Eh... Teóricamente Normal A ver... Fuf Teóricamente Ya voy a estar saliendo A tiempo Normal Entonces Eh... Ya voy a poder Eh... Uy Ya voy a poder What the fuck ¿Con qué me pegaron? Eh... ¿Con qué me pegaron? Fuf Vamos Ese tipo trae hacks ¿No? What the fuck A ver Este tipo ¿Por dónde? Vale No aprovechamos El... El elite Entonces vamos a jugar Otra partida Con ese mismo kit A ver ahorita Que se nos quiten la Y bueno Como les digo Es eso Ya voy a poder Estar grabando De hecho Hoy estoy grabando Voy a tratar De grabar los Lo más que se pueda De videos Ahora voy a grabar Lo que es esta explicación Después voy a grabar otra Y bueno Eh... Recuerden Al principio del video Voy a mandar saludos O en este Vieron que estuve Mandando saludos Voy a estar mandando saludos Eh... Para los que se suscriban Y comenten videos En mi otro canal Y en este canal Bueno Vale Por ahí tenemos Un suscriptor Saludos Y bueno Eh... ¿Quién está votando? Rown 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 Vale Ahí hay un mod Que es Jota Eh... LLJJ Eh... Él es un... Un mod Vamos Este tipo Eh... Eh... Como pudieron ver Hice un pequeño cortesillo Eh... Y más al estar Al estar hablando Se me reseca bastante Entonces vamos a agarrar Esto, 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 esto Y... Vale Vamos a Comenzar esta manzanita Perfecto Y... ¡Pum! Nos lo cargamos Al tipo Eh... A ver Eh... Vamos a A por el tipo de acá Eh... No sé si nos escucha O... Vale Ahí creo que Tendría que Que escucharse Pero no estoy seguro De si no se escucha El volumen del juego Eh... Vamos Eh... Vale El tipo El tipo está aquí ¡Pum! Para abajo Eh... Aquí está Eh... Bien Se murió el tipo Se murió Pensé que Pensé que nos mataba Eh... Pensé que nos mataba Lo bueno es que tenemos Eh... La habilidad de Este Que es de De hacer 5 5 De tener lo que es Tenemos fuerza 2 Pero tenemos debilidad 1 Entonces prácticamente Es un Tip con fuerza 1 Podríamos Suponer Y bueno Vamos a A ver si podemos ganar Esta partida Y bueno Como les decía Eh... Ya voy a estar subiendo Estos días Eh... Videos Con Con normalidad Ya vamos a regresar A la normalidad Que los tenía acostumbrados Que era Eh... Uy Me quedé sin bloques Eh... Que es este Un video O dos Eh... Digo Un... Si un video Por día O cada dos días Mínimo subir video Porque ahorita Si he estado Demasiado Uy Demasiado inactivo Pensé que me caía Eh... Pensé que me caía Nada más quedamos Un tipo y yo Eh... Puede que Puede que ganemos Puede que ganemos Vale Lo veo El tipo Lo veo Está Está ¿Es en serio? Ah vale Eh... El tipo Viene full Full iron Eh... Y de hecho está ¿Por qué huye? Está huyendo O... Ah no Vale Pensé que quedábamos Dos jugadores Nada más Pero no eh Quedamos tres Eh... Vale Ahora sí Ya que Ahora sí Que sí Quedamos dos Vamos Vamos Uy What the fuck El tipo también Trae arco Eh... Uy Y trae arco de empuje Trae arco de empuje Eh... Vamos Eh... Eh... Uy Casi nos tira Casi nos tira No Uh... Ya me mató Me mató Sí es que Ah ya no tenía Ya le iba a poner saludos Ya no tenía este flechas El tipo venía Muchísimo mejor que yo Bueno vamos a probar El último kit Y vamos a ver Eh... Si podemos ganar Con el kit Del Enderman ¿No? A ver qué tal Ese kit del Elite Está muy muy guapo El del Enderman No me gusta mucho Como les decía El del Enderman No me gusta mucho Porque Eh... No sé O sea Nomás te da dos Enderpearls Y pechera de cuero O sea no No te da así como que mucho Y un ejemplo esta Eh... Necesitas llevar O caer con las Enderpearls Hasta Hasta la otra isla Para poder agarrar algo Algo guapo Pero Si tiras mal Tu Enderpearls Eh... Ya te llamabas ¿No? Eh... Nos llevamos esto Vamos A ver... Eh... Vamos a ver Creo que si llegamos ¿No? Sin problemas Perfecto Eh... Ahora vamos a buscar Este... Los cofres Eh... O a ver Que hay por aquí ¿No? Eh... No veo nada No sé si tengamos Que entrar O que es lo que Tenemos que hacer Pero... Eh... Vamos a tapar Por aquí Y vamos a ver Si tenemos que entrar Yo supongo que Debemos de entrar Por algún lado O sea No sé si Si estamos yendo Por el camino correcto O tenemos que entrar Por otro lado Ese... Ese tipo de Row Eh... Votó hace rato ¿No? Si no estoy mal Votó hace rato No es que Acá no hay nada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por ahí me están poniendo Hola Este... Por aquí No Es que... Ah... Perfecto Si, si tenemos que entrar Pero hay diferentes zonas Donde puedes entrar Eh... Vale Rafa Eh... Vale aquí hay un cofre Acá tenemos que romper esto Eh... Vean ahí Hay bastantes Son zonas Donde puedes entrar Eh... Nos ponemos esto Nada más tenemos arco Con empuje Eh... Y ojo Nada más son seis flechas Entonces Bien bien No andamos Vamos a buscar el... Vamos a buscar el... Eh... Los demás cofres Vean Se camuflajean mucho Eh... Se camuflajean demasiado Los cofres ¡Uh! Eh... Ah vale Sí Ese tipo de rol Es este... Eh... Es... Es moderador Eh... Pensé que era... Pensé que era jugador Normal Con razón pudo votar Eh... Con razón pudo votar Eh... Vale Está ahí el tipo Me... Me desconcierta de repente Eh... O sea Me saca de onda Eh... Verlo por ahí Nos comemos una de estas Eh... Vean que pauso O que hago cortes Es porque en serio Me está matando la garganta Eh... Estoy tosiendo demasiado Me duele bastante Al... Al momento de toser Y... Eh... Vale Quedan seis jugadores Yo no he matado a nadie Eh... Ahorita Vamos a ir a por uno Pero necesito ver Que no... Que no haya jugadores cercas Para poder hacer yo mi puente Tranquilamente Y no... No morir Aquí nos serviría bastante Tener el kit de Sony Porque te mueves bastante rápido Construyes muy muy rápido Entonces estaría bastante bastante guapo Tener ese... Ese kit ahorita Vamos En estas islas no Supongo que a lo mejor Ya hay uno que otro cofre Pero bueno Ya para no Alargar tanto el video Vamos a... A... A por estas islas Vale Necesitamos ir Ir subiendo Eh... Vamos a ir Ir subiendo poquito a poquito Aquí Creo que a esta altura Ya... Ya estamos bastante bien Eh... Vale Un bloquecillo más Y podríamos haber subido Sin ningún problema Nos acabamos Casi un stack de bloques Para poder llegar acá Eh... Ojo con eso Quedan seis jugadores Entonces hay que tener cuidado Con eso Y no tenemos muchos bloques Quedan cinco jugadores Cuatro jugadores Eh... Vamos a poner esto por acá Los bloques Tengo acostumbrado A siempre ponerlos En el último... En el último lugar En el último espacio Vamos a buscar estos jugadores Porque Nada más No los veo Eh... Fui al centro Looté Y eso no fue así Mucho... Mucho loot Lo que sacamos O sea Fue un loot Pequeñito Normal Vean un tipo Está de aquel lado Uh... Genial 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 Vamos 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 No Es en serio Es en serio Que tiré Es en serio Que tiré Este... La... La Enderpearl O sea Uff Vamos Por eso Ese tipo Anda revisando todo Este... Ya está Está más que muerto Está más que muerto Uh... What the fuck El tipo Trae hacks ¿No? A ver Eh... El tipo Pega... Pegó bastante raro Eh... Pegó Bastante Bastante raro Eh... Daba unos brincos Muy raros Y la... La... La espada Eh... Que teníamos Era... Traía empuje Y no lo movía Eh... No lo movió En ningún momento Entonces El tipo Trae hacks Según yo No sé ustedes Pero según yo El tipo Traía hacks Y bueno amigos Vamos a dejarlo Por aquí Porque ya Me está doliendo Bastante la garganta Y bueno Ya probamos Los tres kits Dijimos El porqué De no No estar grabando Muy seguido No estar subiendo Videos Muy seguido Esta semana Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós